La Asociación Salvadoreña de Industriales cree que el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica favorece a Centroamérica. Así es, ellos lo aseguran porque según la gremial, el acuerdo mantenía en desventaja a la región ante economías con altos subsidios que no les permitían aumentar los volúmenes de exportación y por ende de producción. En su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó la salida de ese país de uno de los tratados de libre comercio más importantes de la historia, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, respaldado por la administración Obama en 2016. El documento regula una serie de temas como el comercio de lácteos, regulaciones laborales, derechos de autor, inversiones estatales, temas medioambientales y patentes. Se supone que además el convenio empoderaría a la clase media mediante acceso a mercancía barata y al consumo doméstico. Y entre los países del continente americano que forman parte del TPP están México, Chile y Perú, junto con naciones asiáticas como Malasia, Vietnam y Singapur. El propósito del pacto original era eliminar los aranceles al 90% entre los países del Pacífico. Un acuerdo comercial que de llegar a concretarse no hubiese sido una buena noticia para El Salvador. Es por eso que Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, aprueba la medida ejecutada por Trump. Entonces nuestra opinión es que es una decisión correcta. Nosotros tenemos casi dos años de estar señalando que ese tratado iba a tener grandes implicaciones negativas para Centroamérica y El Salvador. Con Vietnam competimos en el mercado de Estados Unidos en muchas categorías, en las cuales Vietnam tiene un 30% de impuesto cuando ingresa sus productos a Estados Unidos. Y nosotros tenemos cero. Y aún así, Vietnam estaba desplazándonos ya de varias categorías. Por su parte, la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas, Patricia Figueroa, también avaló la decisión y aclaró que esta es una buena oportunidad para el país de crecer en inversiones y exportaciones. Sin embargo, el gobierno tiene que adoptar medidas que alienten al empresariado y crecer al ritmo de otros países de la región como Honduras. Es una ventana de oportunidad que El Salvador debe recibir como tal para continuar mejorando en la competitividad. Y de hecho, para traer todas esas nuevas inversiones, vamos a tener que contar con reglas del juego claras, un ambiente más predecible, donde no hayan tantas sorpresas. Consensos que se llegan en mesas de sector privado y gobierno con los que no se cumple, como es el caso del salario mínimo. Tenemos impuestos que se ponen violentando legislaciones como es la ley de Zona Franca. La salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica abre las oportunidades de otros mercados para la región. Es decir, que los inversores salvadoreños tienen que expandir sus horizontes en busca de tierra fértil fuera de la nación norteamericana. Y en cuanto al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y su equipo de trabajo señalaron que podría revisarse sobre algunos temas específicos, pues el TLC no tiene impacto directo en la economía norteamericana como lo tiene en otros convenios. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.